Y deseamos con todo el corazón, en el alma, en el corazón, que ese gran corazón, que es la fraternidad del espíritu, de doble A, de cuarto y quinto paso, jamás, jamás de los jamases, deje de latir. Porque eso es lo que nosotros vamos a dejar a nuestros predecedores, predecedores, nuestros antecedores, ya los que nos siguen, a los jóvenes, a la sangre nueva, la unidad, luchen por sus ideales, acérquense a un grupo, puede ser una alternativa en su vida, si ustedes han recorrido innumerables caminos, esta puede ser una alternativa. Que Dios los bendiga y felices 24 horas a todos. Siempre les estaremos esperando con una rica y suculenta taza de café y con una punta. Bienvenidos sean.